Tengo por primera vez a una gran amiga que la conocemos pues porque siempre una voz hermosísima y ella ha estado en mariachi, Jessica Figueroa. Y hoy viene a visitarnos para hacernos una invitación para un evento pues que realmente es de beneficencia. Gracias Jessica y bueno pues un gusto verte. Gracias Lati y gracias por compartir el tiempo con nosotros. Me llamo Jessica Figueroa Gastalum, muchas personas me conocen por el mariachi. Vengo a invitarlos, disculpa mi español es muy malo y como soy ansiosa, a invitarlos a un baile, concierto que vamos a tener a recoger fondos para el Victim Reward que está patronizado por 88 Crime. Gracias a Dios que nos están ayudando. Mi hermano mayor fue, lo mataron el 14 de junio y todavía no encontramos la persona o personas que cometieron el delito. El crimen. El crimen. Vamos a tener varios bandas, tenemos bandas de country, tenemos bandas, tenemos los centenarios, Backroads, Badlands, un solista que apenas se juntó con una disquería en Monarca, en California que se llama Ismael Razo. Vamos a tener algunas sorpresas también. El mariachi va a empezar a tocar a las 12 de la tarde. Tenemos la meta de ganar 10 mil dólares, ahorita tenemos 4 mil 500 en el fondo, pero dice, nos avisaron que 10 mil es el número. La meta. La meta. Bueno, pues ojalá y se recaude esta cantidad. ¿Cuánto cuesta para asistir a este evento? Para apoyar, como dicen, para poner nuestro granito de arena, porque realmente se necesita la ayuda. Vamos a tener, vamos a cobrar 20 dólares cada, ¿cómo se dice? Pareja. 20 dólares por pareja. Y 15 dólares cada persona. Vamos a tener un raffle, vamos a tener diferentes sorpresas, vamos a tener mucha gente ganando premios. Queremos que todos lo pasen al 100, vamos a bailar toda la noche. También voy a estar celebrando mi 40 cumpleaños. Oh, tu birthday cumpleaños. Mi cuarentañera, mi cuarentañera. Cuarentañera. Pues va a estar muy bonito y ojalá y también nosotros acompañemos, claro. Va a ser en el Café Santa Rosa que viene por la 6ª avenida y calle 36 al cruzar la calle de Martínez Funeral Home. ¿Dónde eran los portales? Sí, donde eran los portales. Van a abrir las puertas a la 1, van a empezar la comida a las 1 y media hasta que se termina. Y luego las bandas van a seguir tocando, van a hacer música en vivo cada hora hasta las 9 de la tarde. Todos los grupos musicales van a estar apoyando este magnífico evento. Gracias a Dios, todo fue donado. Soy bien bendecida. Gracias a Dios. Los músicos donaron todo su tiempo. Sí. It's been awesome. Soy bien bendecida. Tengo muy buenos amigos. Gracias a Dios, Jessica.